¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer enorme nuevamente estar con ustedes en el blog. Que me toca a mí de toda la semana. Qué lindo que es el fútbol, ¿no? Qué controversias que tienen. Entramos en un estado que indudablemente el Salvador está pasando y no sabemos por qué. Pero sí, a veces tienen explicaciones. El fútbol terminó, terminó el campeonato, empieza una nueva etapa. Está por jugar la selección del Salvador. Y los federativos se están peleando por un lugar en la federación. Eso es lo que tiene de lindo. Yo no sé si se lo merecen o no se lo merecen. Lo único que sabemos es que legalmente siempre hay que estar de acuerdo con lo que hacen. Si nosotros vamos en la ilegalidad, nuevamente vamos a incurrir en algo que ya estaba el Salvador. Que son cosas que son leyes que a lo mejor no están buenas. Que nunca se hablan, que nunca se discuten. Y que en el medio está el hincha. El hincha de fútbol, el salvadoreño. El fútbol en sí. Todos los equipos de primera división. Y eso no es bueno para el Salvador. Nosotros queremos hablar de fútbol y a veces no podemos porque nos llama la atención todo esto que pasa. Pero bueno, la selección volvió a entrenar. Volvió con un cuerpo técnico y luego que se cambió. Volvió la primera tanda de jugadores a la cual se citó y luego se retiró y volvieron la segunda etapa de jugadores para jugar la selección. Y mañana un partido que juega contra Honduras. Yo lo único que digo es que hay muchos jugadores que quieren vestir esa camiseta y que a lo mejor no tienen esa posibilidad. Que dentro de todo esto que va a pasar, el entrenador seguramente sacará una conclusión y verá algunos jugadores que por ahí pueden ser interesantes y les va a dejar al Salvador. Eso es lo bueno. Eso es lo positivo. Cuando se habla solamente de fútbol. Cuando después lo rodeamos al fútbol y quién lo organiza, ahí me parece que estamos fallando un poco. En la medida que tengamos un diálogo y discutamos cuáles son las preferencias, si no los egos personales no sirven, pero sí la preferencia para un país que tiene que salir adelante, que ha sido golpeado anteriormente por muchas situaciones que ya lo sabemos. Pero bueno, el fútbol tiene esta controversia, tiene la alegría, tiene el frío, tiene el calor, pero sobre todo tiene un país que quiere salir. Ahora, ¿de qué manera? Tenemos que ayudarlo todo. Los equipos también, porque el fútbol también tiene que empezar a aparecer. En la medida que todos los equipos también paguen a sus jugadores, que pongan el día a todos sus jugadores, todo esto se va a arreglar, pero charlemos, porque el Salvador se merece charlar, no pelearse. Bueno, me alegro mucho de poder estar con ustedes. Es una reseña, mañana veremos el equipo, hay jugadores que se van a mostrar y eso es muy bueno. Mañana veremos una reseña, LMF Magazine Radio, MLF Magazine a Plataforma, siempre para seguirlo, prendete, siempre estamos ahí. Bendiciones, gracias.